El encuentro se realizó en Ipiales con la presencia de las autoridades de los dos países, en donde se busca escenarios de colaboración para la circulación de viajeros y medidas especiales de seguridad para la zona de frontera. La petición de la comunidad relacionada con la necesidad que tienen los hermanos ecuatorianos de adquirir ese SOAT para que no tengan problemas en las vías, un SOAT que sea máximo tres meses y que tenga un costo diferenciado. También se tocó el tema de la necesidad de realizar la devolución del IVA a los extranjeros, para lo cual es necesario obligatoriamente tener la facturación electrónica. Otro tema que tomaban los alcaldes, y en particular el doctor Amilca, tiene que ver con la seguridad que se presenta al interior del municipio de Ipiales y las provincias de Obandas, y para lo cual se requiere el acompañamiento de entidades del orden nacional. Se pidió también la urgente habilitación de lo que es el puente sobre el río Mataje, para lo cual ya la DIAN informó que ya tiene su punto y que lo va a compartir con la comunidad ecuatoriana para poder fortalecer este proceso. Una noticia importante en la cual viene trabajando el señor gobernador es la petición de toda la comunidad relacionada con que el aeropuerto de Ipiales sea efectivamente un aeropuerto internacional, frente a lo cual el delegado de la aeronáutica civil manifestó que si este aeropuerto mejora todas las instalaciones físicas, lo que tiene que ver con el espacio para pasajeros, lo que tiene que ver con la logística, se podría habilitar eso con un aeropuerto internacional y que ese es un interés que tiene la aeronáutica para esa zona del país. Los representantes de los dos países se comprometieron en retomar la agenda conjunta que estaba diseñada con los presidentes de las dos repúblicas y realizar el encuentro binacional en el segundo semestre del año. Sí, efectivamente tenemos este apoyo y donde la Cancillería va a hacer este puente, esa intermediación con otras entidades, también contamos ahí con la embajadora de Colombia en Quito, la doctora María Antonia Velasco, con quien se realizaron algunos compromisos y para también realizar próximamente lo que es un nuevo encuentro binacional entre mandatarios para intentar continuar o realizar el evento que quedó aplazado en el mes de abril de 2024. Los compromisos se centran hoy en fortalecer la seguridad, intercambio comercial, la política internacional de migración, entre otros aspectos.